Estimados estudiantes, ahora vamos a hacer la demostración de la atención de un parto en la fase final del mismo, es decir, se ha producido el borramiento y la hidratación, se ha completado, ha llegado a 10 centímetros de hidratación y 100% de borramiento, ha descendido la presentación, está en presentación cefálica, en variedad de posición occipitogriaca derecha transversa y en el tercer plano, prácticamente perineando, la hemos pasado a la paciente a la sala de partos. En la sala de partos hemos concluido de hacer el aseo, que incluye la zona vulvar, parte del abdomen y por supuesto hemos también aseado toda esta zona que corresponde a la región interna de los muslos. Terminamos haciendo una pequeña limpieza de la región anal, con lo que prácticamente ha concluido el aseo de nuestro paciente. La señora está con 5 contracciones en 10 minutos, siempre que hay una contracción tiene la sensación de querer pujar, de querer ir al baño y nosotros la contenemos para que no haya un parto fortuito. ¿Qué sigue? Debemos utilizar todo el material adecuado para la atención del parto dentro del centro de salud o del hospital. Entonces vamos a proceder a vestirla con material, con ropa estéreo. Todos los equipos de parto deben tener necesariamente estos elementos que ahora les voy a mostrar. En primera instancia, tenemos un campo que va a ir a la zona posterior. Señora, levante la nalga, gracias. Apóyese sin tocar la paciente. Luego, tenemos el campo superior. Sin tocar a la paciente, la cubrimos también. Luego, hemos de colocar una, nosotros denominamos piernera. ¿Qué es esto? Es una tela que también permite, sin tocar, que esté cubierto absolutamente todo el miembro inferior, en este caso izquierdo, y ahora vamos a vestir a la señora con la piernera derecha. Como ustedes pueden observar, no tocamos en absoluto a la paciente. Finalmente, tenemos el último campo, que es el que vamos a colocar sobre el abdomen de la mamá y es en el que vamos a poner al recién nacido y lo atendemos separadamente en una mesa de atención o el neonatólogo, si es que alguien nos está ayudando, se va a hacer cargo de él. El material del que mínimamente tenemos que disponer para atender un parto es el siguiente. Una compresa. No usamos gazas de preferencia, salvo que sea absolutamente necesario. Un espéculo grande. Un par de pinzas aro, que pueden servir eventualmente para muchas cosas, como para ayudar a la revisión de la cavidad vaginal en caso de desgarros. Una perita, que sirve para aspirar secreciones de las bioceres del feto. Dos pinzas para pinzar el cordón y una tijera para seccionar. Si está prevista una episiotomía, adicionalmente hay que pensar en una tijera mayo y en hilos de sutura, más una jeringa que nos van a poner en el campo el auxiliar, la enfermera o el colega que nos esté asistiendo. Entonces, una buena iluminación y entonces le pedimos a la señora, doña Noelia, cada vez que haya una contracción, le ruego por favor que sume a esta contracción el pujo. ¿Por qué? Porque en el único momento en el que sirve el pujo es cuando hay una contracción y se suma al único fenómeno activo, que es la contracción uterina, el pujo, que sería el segundo. Hay una contracción y le pido a doña Noelia, doña Noelia, puje por favor, puje. Fíjense ustedes, en cada una contracción nosotros vemos como el polo va descendiendo. Nosotros debemos ser muy pacientes, podemos ampliar discretamente la región vulvar, pero en ningún caso debemos exagerar con la presión porque podemos generar lesiones. ¿Qué nos corresponde hacer a más de estimular, proteger el periné, pellizcar para que no se desgarde y facilitar, por supuesto, que el polo se expulse. Señora, puje por favor, estamos ya a un punto de atender el nacimiento de su agüita. Puje, puje por favor, eso es. Y fíjense ustedes, como de forma espontánea, solo con el pujo y la contracción uterina, se ha de producir la expulsión del polo cefálico del feto. Muy bien, fíjense ustedes, prácticamente el polo cefálico está exteriorizado. En este momento, cuando ya el polo cefálico se ha exteriorizado, nosotros podemos, si estamos solos, empezar a aspirar la boca y las fosas nasales. Si no, esta tarea va a realizar el neonatólogo. Muy bien, fíjense ustedes, ya expulsó la cabeza y ahora está haciendo una rotación, una rotación externa de la cabeza para el desprendimiento de los hombros. Fíjense ustedes, se ha expulsado el occipito púbica, ha rotado al lado derecho, era una occipito ilíaca derecha, transverso hemos dicho, hizo este quinto paso, el de la rotación externa de la cabeza y ahora el sexto, el desprendimiento de los hombros. Fíjense ustedes, de forma espontánea, la paciente va a expulsar y nosotros, simple y llanamente, con un pequeño movimiento, con una pequeña tracción hacia arriba, porque la curva de Carus tiene esta dirección, extraemos al bebé. Ya nació el bebé, seguimos nosotros aspirando y permeabilizando las vías respiratorias, él está muy activo, enseguida el neonatólogo será a cargo de él o nosotros mismos, por separado de la mamá. Entonces, en este momento, pensamos en el tercer periodo del parto. El tercer periodo del parto es el alumbramiento. Y la norma de atención clínica nos manda seguir cinco pasos. El primero es administrar oxitocina 10 unidades intramuscular. El segundo, se dice que se debe esperar un par de minutos para percibir si el cordón deja de latir y pinzar el cordón en dos segmentos para luego seccionar. Una parte se irá, obviamente una pinza y el bebé para su atención y el otro quedará. El tercer paso dice traccionar sostenidamente el cordón. Y aquí viene el gran problema, porque eso es lo que no se debe hacer. Lo que hay que hacer es esperar. Si se ha administrado la oxitocina, el útero, que tenía antes el feto, el líquido amniótico, y la placenta, se quedó solo con la placenta. Y tiene que readecuar su volumen al nuevo contenido. Y en esto demora. Si no se pone oxitocina, entre 10 y 15 minutos en promedio. Y con oxitocina, más o menos la mitad, entre 5 y 10 o 5 y 7 minutos. Entonces, ¿qué debe hacer el operador? Debe calmarse. Debe mirar su reloj, debe tomar asiento y esperar pacientemente, si es que no puede estar de pie, que pasen estos 5 a 7 minutos. Si es que nosotros traccionamos inmediatamente el cordón, vamos a producir problemas. Vamos a generar problemas. Uno, la inversión uterina. Cuando muy rápidamente se tracciona el cordón, el útero puede invertirse. Y naturalmente eso genera hemorragia, genera dolor y puede generar shock. Y por la hemorragia y por el dolor. Entonces, nosotros tenemos que evitar que esto ocurra. En segunda instancia, el traccionar intempestivamente hace que la placenta se desprenda muy rápidamente y queden restos, generalmente placentarios y de membranas, que luego nos va a dar hemorragia. Y que nos va a obligar a luego hacer una revisión de la cavidad bajo anestesia, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar estos problemas, nosotros debemos esperar. El tercer paso. Vamos, entonces, vamos a empezar con lo que habíamos señalado. Doctor, por favor, administrele 10 unidades de oxitocina vía muscular. Podemos utilizar, como en este caso, el músculo del muslo, o podemos utilizar, como tradicionalmente, la zona de la nalga del cuadrante supraexterno, aprovechando la presencia siempre importante de los músculos glúteos. Enseguida, han pasado dos minutos, dejó de latir. El cordón, inmediatamente, el niño sigue gritando y yo les aconsejo que entre sus dedos, porque el bebé se mueve mucho, pincemos, una y dos. Entonces, de este modo, estamos garantizando que no meta una mano, un dedo, acá. Y, en tercera instancia, lo que hacemos es la sección del cordón. Una vez que se ha seccionado el cordón con la parte proximal del cordón, que es el que está adherido al abdomen del niño, del recién nacido, nosotros le hemos de pedir al doctor, doctor, por favor, que atienda al bebé, lo revise, etc. Y nosotros volvemos a nuestra paciente. Fíjense ustedes, el cordón es largo, tiene más de 50 centímetros, generalmente, o alrededor de 50. Y, para saber si es que el útero se ha contraído y la placenta se ha desprendido y descendido, el mejor signo que hay que hacer es el signo de la pinza. Entonces, yo recorro la pinza prácticamente hasta la región vulvar, hasta la horquilla posterior. Y, espero pacientemente los 5 a 7 minutos que hemos señalado. Entonces, volvamos nuevamente. Primero, hemos atendido al bebé y hemos indicado que se administren 10 unidades de oxitocina vía intramuscular. En segundo lugar, hemos palpado el cordón y hemos percibido que dejó de latir. Tercer lugar, entre dos pinzas seccionamos. En cuarto lugar, lo que hicimos fue recorrer la pinza hasta el introito vaginal, hasta la región posterior de la vulva y, como ustedes ven, empieza después de 5 minutos a descender espontáneamente, sin ningún esfuerzo, el cordón. hay que esperar que el cordón descienda al menos 12 centímetros. Esto nos va a permitir deducir que el útero sea contraído y, por la retracción y contracción de él, ha empezado el desprendimiento, descenso y luego nosotros vamos a facilitar la expulsión de la brasa alta. Como ustedes pueden observar, la pinza descendió espontáneamente, más o menos 12 centímetros después de 7 minutos. La señora ha presentado varias contracciones y se puede palpar que el útero se encuentra bastante descendido. ¿Qué hacemos entonces? Lo único que hacemos es y traccionamos discretamente la placenta y esta fíjense se exterioriza sola. entonces hacemos el siguiente paso, rotar la placenta siguiendo la dirección de las manecillas del reloj para que salga en punta de lápiz. Una vez que hemos hecho esto, el siguiente paso es la revisión exhaustiva. No es una buena práctica, es una obligación. revisar las membranas. En este momento, porque si en este momento percibimos que se han quedado restos, podemos ingresar la mano, como les puedo enseñar en una técnica próximamente, y retirar inmediatamente los restos para que no haya problema. De lo contrario, la hemorragia y la infección van a ser una constante. Listo. Entonces, esta es una placenta preparada, nos vamos a nuestro, a nuestra mesa, generalmente tenemos un pocillo para ello y si hubo episiotomía, no hacemos la sutura hasta no revisar. ¿Y en qué consiste la revisión? Primero, la placenta siempre es muy resbalosa, buscamos introducir nuestra mano dentro de las bolsas y debemos demostrar que están íntegras. Si están rotas o se han quedado restos, quedan esfaceladas las sembranas. En este caso están íntegras. Una vez que constatamos aquello, lo que hacemos es ahora revisar la cara materna de la placenta y entonces la vamos a vamos a desplazar las membranas hacia atrás como un calcetín y vamos a ver la cara materna. Con esta compresa hacemos el secado y si es que está íntegra la zona es brillante hemos de ver dibujados los cotiledones eventualmente algunas calcificaciones etc. si esto ha acontecido así nosotros depositamos este material en un pocillo y se acabó. Sin embargo es posible que pudiera acontecer la siguiente situación que pueda haberse quedado un resto placentario. entonces si esto ocurrió nosotros al revisar secamos y esta zona faltante se va a llenar de sangre como un pocito que se llena de sangre si faltan dos cotiledones lo propio constatamos nuevamente secamos y se vuelve a llenar de sangre entonces nosotros estamos obligados inmediatamente a comunicar a anestesiología en su caso y a introducir la mano al útero y retirar manualmente estos restos para evitar problemas posteriores que son precisamente la hemorragia y la infección posteriormente pero hemos visto como en el caso precedente que todo estaba íntegro membranas y cotiledones desechamos después vamos a hacer el protocolo de la placenta donde vamos a incluir las características de la circulación de la placenta esto si es una circulación de vasos gruesos magistral se dice de vasos muy delgaditos difusa o la mezcla de ambos entonces se dice transicional la inserción del cordón puede estar en raqueta en la punta al medio o puede estar medio lateral como en este caso posteriormente debiéramos medir la longitud del cordón cada través de mano más o menos son 10 centímetros en este caso son 3 4 5 6 es un cordón largo 7 70 centímetros pero hay cordones que pueden medir 40 centímetros pero en promedio son 50 y finalmente nosotros después de describir las características de ambas caras y de las membranas debiéramos pesar a la placenta para saber la relación de esta con el efecto una vez que hemos concluido esta tarea volvemos a la mamá y constatamos que hay un buen globo de seguridad el útero está totalmente duro y contraído y empezamos a hacer una breve limpieza de la zona y para concluir yo les sugiero como séptimo paso hacer una pequeña depresión del periné entrebriendo la vulva para ver si no hay alguna zona que sangre de desgarro etcétera son frecuentes los desgarros en la orquilla posterior en los labios mayores en la zona del clítoris o en el canal vaginal en este caso no hay ningún problema una vez que hemos constatado que no hay desgarros en la zona hemos de proceder a la limpieza y constatación nuevamente de la hemostasia de la zona entonces para ello si estamos solos un poco de líquido y vamos a hacer una limpieza prolija de la zona prácticamente en este caso no hay hemorragia y nosotros como último paso constatamos nuevamente la presencia del globo de seguridad y a partir de este momento le pedimos a la señora señora Noelia usted debe masajearse la pancita más o menos cada 15 minutos y de esta forma hemos concluido la tensión del alumbramiento concluido señalando nuevamente que no se debe hacer después de que se ha seccionado el cordón la tracción del cordón para lograr la inmediata expulsión de la plaza entonces es una muy mala práctica hay que borrarla lo que hay que hacer en cambio es esperar 5 a 7 minutos trasladar la pinza la horquilla dejar que esta descienda y de esta manera vamos a saber que la placenta se ha desprendido y ha descendido si no desciende podemos aplicar algunos signos que nos puedan avisar si se ha desprendido o no por ejemplo tomar el cordón hacer pequeña tracción y poner la otra mano en el fondo si percibimos la transmisión de esta tracción sabremos que sigue prendida la placenta también podemos suspender el útero y si el cordón va con él nos dice que está prendido nunca hay que forzar el desprendimiento porque en última instancia se han pasado 15 y 30 minutos y la placenta espontáneamente no ha descendido y se ha expulsado bueno hablaremos de una retención placentaria y ante una retención placentaria nosotros debemos valorar si tenemos la capacidad para resolver el problema o de lo contrario remitir a un segundo nivel para que hagan la resolución del caso entonces que les estoy insinuando que ustedes piensen que cosas pueden retener la placenta que es otro tema pero que me voy a permitir simplemente mencionar una la hipotonía secundaria que no sería el caso porque hemos usado 10 unidades de oxitocina una cantidad enorme de fármaco dos pueden haber anillos de contracción que retengan la placenta en su totalidad o la pellizquen parcialmente y lo peor de todo es que sea un acretismo placentario es decir una penetración anormal de la placenta de tal manera que no sea posible desprenderla y si nosotros por fuerza queremos sacar la placenta por pedazos vamos a provocar una hemorragia que puede terminar con la vida de la paciente por eso si en este tiempo máximo 30 minutos no se ha expulsado de la placenta a pesar de haber usado oxitocina de haber masajeado etcétera se acabó simple y llanamente a la paciente se la pone en buenas condiciones y se la remite al segundo o tercer nivel de atención distinguidos estudiantes creo que esto es lo vital de la atención del alumbramiento del par y del alumbramiento creo que hemos cumplido distinguidos estudiantes esta práctica tenía por objeto ver como debemos disponer de condiciones mínimas de insumos y materiales para atender un parto de un parte utóxico de una paciente que ha llegado al servicio prácticamente en periodo expulsivo y del alumbramiento dirigido pero que como les vuelvo a reiterar dice la norma boliviana la SNAC que debiera atenderse en cinco pasos nosotros hemos sugerido algunos más fundamentalmente para atender adecuadamente el alumbramiento y para prevenir complicaciones hemorragias muchas gracias y hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver